Y más de 250 personas con discapacidad se van a beneficiar del plan de cursos pro empleabilidad. La Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social busca incrementar la inserción laboral de este grupo poblacional vulnerable. Son más de 250 personas con discapacidad que se podrán capacitar en 5 cursos gratuitos con el objetivo de poder insertarse al mercado laboral. La Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social por estos días viene recibiendo las últimas inscripciones para comenzar las clases este 15 de febrero. Entonces hemos iniciado en coordinación y en articulación con el Instituto ISAM porque tienen que estar certificados, es trabajar 5 cursos. Tenemos oratoria para ver que ellos se comiencen a desenvolver, porque eso también vemos, las personas con discapacidad son cohibidos, no tienten mucho a hablar, a socializar. Entonces tenemos que comenzar a enseñarles oratoria para que ellos se suelten, no tengan temor a expresarse y comiencen a ser más libres en su expresión. Tenemos lo que es atención en caja, atención al cliente, ensamblaje de computadoras para que puedan empresas de repente puedan ellos trabajar en lo que es ensamblaje de computadoras, lo que es mantenimiento y también la colocación de cámaras. Esta iniciativa fue evaluada tras la negativa de las empresas de respetar el 3% de la cuota de personas con discapacidad que deben de tener laborando, pues la excusa que utilizan para evadir su responsabilidad es que esta población no está capacitada para formar parte de la fuerza laboral. Y vamos a comenzar a hacer todos los meses, un día al mes se van a hacer las visitas a las empresas para ver si están cumpliendo con el 3% que es la cuota de personas con discapacidad que tienen que tener laborando. Entonces ya en este mes, el 23, se va a dar la conferencia de prensa a Zona Fil y el 28 vamos a iniciar lo que son ya las visitas en conjunto con Zona Fil, las visitas a las empresas. Los cursos como oratoria, atención al cliente, ensamblaje de computadoras, entre otros, se dictarán los martes y jueves durante un mes en el Centro MAC del Real Plaza. Las inscripciones están abiertas hasta el 14 de febrero en la sede de la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social, ubicada en la avenida Teodoro Valcarcel 549 en la urbanización Primavera.